¿Qué es la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda? Como bien decía el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la meta del Presidente de la República, Enrique Peña, es que este año se puedan construir por lo menos un millón de acciones de vivienda. Y ello va a generar una certeza patrimonial a las jefas de familia, a las amas de casa, de que podrán contar con un patrimonio seguro para sus hijos. Me da mucho gusto ver que aquí hay jefas de familia, amas de casa, mujeres trabajadoras y hombres trabajadores que van a estar recibiendo el día de hoy este beneficio. Las casas que se están haciendo con el programa de vivienda digna, una inversión, co-inversión de 41.2 millones de pesos. No es una inversión menor, una inversión en la cual el beneficiario está poniendo, todos los beneficiarios en conjunto están poniendo alrededor de 2.5 millones de pesos, del total de 41 millones de pesos de inversión. El gobierno del Estado ha invertido 18 millones de pesos y el resto de estas aportaciones para poder lograr este proyecto las ha aportado el gobierno federal a través de la Sedatu.